Como se ha revelado que el vídeo de BTS Festa Dinner fue filmado unas tres semanas antes de su lanzamiento al público, ha habido voces que critican cómo HYBE ha manejado la situación. Muchos critican que HYBE no haya tenido en cuenta la protección de los inversores cuando la empresa se enteró del anuncio importante como la pausa del grupo de antemano. Además, HYBE también está siendo criticado por hacer un anuncio tan importante a través de YouTube y no tomó medidas contra el efecto que tendría el anuncio incluso si tuviera tres semanas de tiempo. BTS hizo un anuncio el 14 de junio KST a través de su canal oficial de YouTube BANGTANTV. En el vídeo, BTS reveló que el grupo entrará en una pausa por primera vez en nueve años y los miembros se concentrarán en actividades individuales. Aunque el vídeo se lanzó en junio, en el vídeo, Suga dijo «Cuando se publique este vídeo ya habríamos estado en la Casa Blanca y de regreso». Se refería a su visita a la Casa Blanca que tuvo lugar el 29 de mayo. Esto significa que los miembros habían grabado la cena-festa antes de la visita a la Casa Blanca. Además, según las publicaciones personales de los miembros en las redes sociales, se especuló que los miembros de BTS tuvieron la cena-festa alrededor del 20 o 21 de mayo. Por lo tanto, los miembros ya habían tomado la decisión sobre su pausa tres semanas antes. Incluso antes de que se lanzara el vídeo, el precio de las acciones de la agencia de la compañía, HYBE cayó después de los problemas del mercado de valores de Estados Unidos. Con las noticias de pausa de BTS, los precios de las acciones de HYBE habían recibido un golpe directo. El día después de la publicación del vídeo, el precio de las acciones de HYBE se desplomó un 24,87% y la capitalización de mercado se redujo en casi 2 billones de KRW, 1.500 millones de USD. Por lo tanto, los inversores critican a HYBE por la forma en que manejaron la situación. Los inversores preguntan si fue correcto que HYBE revelara un anuncio tan importante que afectó en gran medida los precios de las acciones solo a través de un vídeo y no tomó ninguna medida preventiva para prepararse. Después de la transmisión, HYBE declaró que BTS no está considerando la disolución y está ampliando el alcance de las actividades al agregar actividades individuales. Sin embargo, los precios de las acciones de HYBE continúan disminuyendo después del anuncio de pausa del grupo. Los internautas tienen opiniones encontradas sobre este asunto ya que comentaron, para ser honesto, los inversores deberían haber sabido que es hora de que los miembros se elicen. De todos modos, es por eso que estaba en contra de que HYBE se hiciera público, están demasiado atados al precio de las acciones. Deberían haberse mantenido privados. BTS se convirtió en un esclavo de este mercado de valores. BTS no dijo que se iban a disolver. Los ejecutivos de HYBE que sabían que las acciones caerían en picado probablemente vendieron todas sus acciones. Antes el vídeo fue subido, parece que algunas personas vendieron todas sus acciones durante las 3 semanas antes de que se subiera el vídeo. Esto me recuerda a LunaCoin, LOL y realmente no me gusta lo que está haciendo HYBE.